Música Vi a mi padre, solo triste y afligido Me acerqué pa' preguntarle qué le pasa Cuando quise preguntar bien su mirada Que era el reflejo de mi madre que la extraña Me alejé, me quedé con el intento Pues pensé que al contestarme él sufriría De momento platicaba y sonreía Y no quise con preguntas borrar su sonrisa Comprendí que como yo la extraña tanto Y en lugar de preguntar me fui alejando Aunque a veces a los dos nos ven sonriendo Pues por dentro nuestro pecho va sufriendo No dejaste ya mi padre veo muy triste Te marchaste, madre mía, porque te fuiste Aunque sé que vamos a juntarnos Desde el cielo, vela por los que quedamos Comprendí que como yo la extraña tanto Y en lugar de preguntar me fui alejando Aunque a veces a los dos nos ven sonriendo Pues por dentro nuestro pecho va sufriendo Más claro ni el agua que brote en la fuente Dijiste anda a veces sin miedo al adiós Me quedé perplejo por lo que escuchaba Ya que te adoraba con todo mi amor Yo por ti metía la mano en el fuego Y resulta luego que nada es verdad Es como si ahorita negara yo al cielo Negara yo al mundo, negara yo a Dios Árboles del monte, cañadas y ríos Tierras y montañas las quiero escuchar Si mi propio fuego me mató de frío Árboles del monte, cañadas y ríos No es nada difícil que quieran llorar Yo apreté los puños, te clavé los ojos Vi tus labios rojos y quise llorar ¿Cómo era posible que boca tan buena Llenara de pena mi pecho al hablar? Ni la media vuelta, levanté la frente Y tu voz hiriente se fue tras de mí Todavía la traigo igual que una espina Mortal, asesina de mi corazón Árboles del monte, cañadas y ríos Tierras y montañas las quiero escuchar Si mi propio fuego me mató de frío Árboles del monte, cañadas y ríos No es nada difícil que quieran llorar Por ese rumbo vive la joven de ojos negros Aquella por quien tanto me dio la perdición Nos dimos muchos besos, nos dimos mil abrazos A mí me dio caricia y a otro el corazón El día en que nos dejamos lloró en la despedida Yo sé que en ese llanto le dio la validad Después de algunas horas me fui pa' la cantina Y no debiendo nada lloré por dignidad Fue muy dura y muy buena despedida Fue muy dura y muy buena despedida En el corazón Ay señores hermanos de ingratitud Los tiempos han cambiado y ahora ni me acuerdo Música Por allá andan diciendo que ya se va a casar Música Fue muy dura y muy buena despedida Fue muy dura y muy buena despedida Aquel adiós que un tiempo me dio la perdición Música Yo me paseaba cantina por cantina Y aunque tenía mi orgullo me hirió en el corazón Música Música En mi corazón hay tristeza Música Y mi alma de tanto llorar está muerta Por una ingrata mujer que me dejó Y nunca más voy a verla Música Esto se lo dejo a Dios Él le borrará mi tristeza Música Si ya se fue, ¿qué de hacer? Ya no ha de volver Al fin ni quiero que vuelva Música Dios mío, tengo compasión Te estoy pidiendo creencia Te estoy pidiendo creencia Música Yo también soy hijo tuyo Y sufro por el orgullo De esta mujer sin conciencia Música Música Esto se lo dejo a Dios Música Él borrará mi tristeza Él borrará mi tristeza Música Música Si ya se fue, ¿qué de hacer? Ya no ha de volver Música Al fin ni quiero que vuelva Música 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 Yo también soy hijo tuyo Música Música Vive dichosa debajo de los laureles Música Música Tú que te cubres con ramitas de hojas verdes Música Te di mi amor para que de mí te acuerdes Música Música Soy huerfanito y esa suerte me tocó Música Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Música Para que cortes una flor que más te agrade Música Pero jure en el mundo no tenía padre Música Soy huerfanito y esa suerte me tocó Música 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 Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Música Para que cortes una flor que más te agrade Música 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 Pero jure que en el mundo no tenía padre Música 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 Soy huerfanito y esa suerte me tocó Música 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 Cobijado en mi triste vergüenza me fui de tu lado Música Música No es posible aguantar mil ofensas y estar aferrado Música Música Yo me dije unos nacen dichosos y otros desgraciados Música Y esa noche tomé mi sendero y solo un lucero parpadeó a mi lado Música Música Yo me quise subir a tu altura Música 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 O acordarme un poco de un momento de esos Música Y dejar que ruedes al fin que ya estamos al mismo nivel Música Música El nivel que me diera la vida estaba muy bajo y tú muy arriba Yo me quise subir a tu altura y tú me arrojaste como una basura Música Hoy tenemos los mismos niveles Música Yo sigo aquí abajo sufriendo la vida Música Pero tú te diste tan fuerte caída Música Que a mis pobres brazos llegaste a caer Música Y hoy no sé si cubrirte de besos Música O acordarme un poco de un momento de esos Música Y dejar que ruedes al fin que ya estamos al mismo nivel Música 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 Una estrellita lloró Y al mirarme solo y triste de mí se compareció Música Luego me puse a pensar Música Como quitarle sus penas y las mías arrancar Música Una estrellita lloró Música Y al mirarme que sufría con su luna iluminó Música Una estrellita me vio y esperanza me dio De mirarme contigo De mirarme contigo Música Una estrellita me vio y no se equivoco Porque aquí estas conmigo Música Música Una estrellita lloró Música Música Como quitarle sus penas y las mías arrancar Música Música Tengo un corazón sincero Música 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 Pierdo la vida, pierdo la calma Porque sabes que yo te quiero con toda el alma Si me dejas mis penas nunca se acabará Porque sabes que yo te quiero con toda el alma Si me dejas pierdo la vida, pierdo la calma Porque sabes que yo te quiero con toda el alma Si me dejas mis penas nunca se acabará ¡Ay, hija mía! ¡Muévele! Tengo un corazón sincero que hace tiempo ya te quiere Pero tú ya lo has herido porque eres indiferente Es un corazón muy triste, tú no sabes lo que él siente Y es por lo que le dijiste y este corazón no miente Porque sabes que yo te quiero con toda el alma Si me dejas pierdo la vida, pierdo la calma Porque sabes que yo te quiero con toda el alma Si me dejas mis penas nunca se acabarán Ya vine de donde andaba Se me concedió bombe A mí se me ha figurado Que no te volví a ver Parece esa mamá bonita cortada el amanecer ¡Órale! ¡Parejito, parejito! ¡Se cerróle, se cerróle! Y porque vengo de lejos Me llega la luz del día Porque yo te voy a olvidar Se me hace que tu esperanza ¿Qué pasó lo que a la mía? Por atar a la vacancia, verme un amor que tenía ¡Órale, Panchito! ¿Para que se acuerde de San Luis Potosí? ¡Étale! Parejito, primitivo, parejito, parejito ¡Órale, Alberto! ¡Órale, Alberto! Estrellita reluciente De la nube colorada Si tienes amor pendiente Puedes darte retirar Ya llegó el que andaba a hacerte Y ese no consiente de nada ¿Por qué vengo de lejos? Me llegó la luz del día Se me hace que tu esperanza Te pasó lo que a la mía Por atar en el programa Perdí un amor que tenía Por atar en el programa Perdí un amor que tenía ¡Azul! 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 No sé qué me pasa, que nada me gusta Si no estás conmigo Extraño tus brazos, tus tiernas caricias Me falta tu abrigo No sé qué me pasa, pero ya no aguanto Vivir separados Me haces tanta falta, que algunos me dicen que estoy embrujado Será que me diste sin ningún interés, el amor que solo se entrega una vez El cariño puro, que no encontraré en ningún querer No sé por qué dudas así de mi amor Tú sabes mi vida, que es un gran error Yo al mundo le grito con toda mi voz Que tú eres mi Dios Será que me diste sin ningún interés, el amor que solo se entrega una vez Se entrega una vez, el cariño puro, que no encontraré en ningún querer No sé por qué dudas así de mi amor Tú sabes mi vida, que es un gran error Yo al mundo le grito con toda mi voz Que tú eres mi Dios Que tú eres mi Dios Que tú eres mi Dios Yo al mundo le grito con toda mi voz Sin un adiós se fue, sin un adiós se fue Sin verme se marchó, tal vez no quiso herirme Y muy sola se alejó, quizá venga algún día O jamás la vuelva a ver Pero mi alma está viva, su imagen de mujer Como las rosas supo darme, como las hojas con el viento se perdió Quiero alegrar las horas tristes que me cubren Pero no puedo, se llevó mi corazón Esa mujer jamás sabrá que llora y sufre El que ahora deja suspirando por su amor Yo no comprendo la razón de su abandono Voy a tragarme mi tristeza y mi dolor Sin un adiós se fue, sin verme se marchó Tal vez no quiso herirme Tal vez no quiso herirme y muy sola se alejó Quizá venga algún día o jamás la vuelva a ver Pero en mi alma está viva, su imagen de mujer Como las rosas supo darme su perfume Como las hojas con el viento se perdió Quiero alegrar las horas tristes que me cubren Pero no puedo, se llevó mi corazón Esa mujer jamás sabrá que llora y sufre El que ahora deja suspirando por su amor Yo no comprendo la razón de su abandono Voy a tragarme mi tristeza y mi dolor Hoy recibí una noticia que pronto voy a morir Hoy recibí una noticia que pronto voy a morir Para mí no es nada nuevo Lo sé desde que nací Por eso gozo la vida Porque yo sé que hay un fin Voy a hacer mi testamento Quiero todo repartir A todos les dejaré algo Pa' que se acuerden de mí No quiero malos recuerdos Cuando me vaya de aquí A mi esposa y a mis hijos Les dejo mi corazón A ellos les pertenece Allá no lo ocupo yo Se los dejo pa' que sepan Que fueron mi adoración Para mis padres y hermanos Yo les dejo mis recuerdos Tantos momentos felices Los que pasé yo con ellos Recuerdenme siempre alegre Como si no hubiera muerto Amigos y familiares Yo les dejo mis canciones Pa' que se acuerden de mí 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 Y alegren sus corazones Si de veras me quisieron Mándenme sus oraciones Dinero no dejo mucho Pues nunca tuve de sobra Casi todo lo gasté En mariachis y tamboras Pues tengo bien entendido Que allá con él nada comprarás Las despedidas son tristes Por eso no me despido Hagan de cuenta que estoy En los Estados Unidos Y que nunca más volví A mi pueblito querido Atiéndeme Quiero decirte algo Que quizás lo esperes Doloroso tal vez Escúchame Que aunque me duela el alma Yo necesito hablarte Y así lo haré Nosotros Que fuimos tan sinceros Que desde que nos vimos Amándonos estamos Nosotros Que del amor hicimos Un sol maravilloso Romance tan divino Nosotros Que nos queremos tanto Debemos separarnos No me preguntes No me preguntes más No es falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro Y en nombre de este amor Y por tu bien Te digo adiós No es falta de cariño 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 Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos No me preguntes más, no es falta de cariño Te quiero con el alma, te juro que te adoro Y en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós Que confundo lo bueno con lo malo es la verdad Y que nunca he sabido apreciar lo que me dan Que tú buscas alguien que sea fiel y yo no soy de una sola mujer Te comprendo, pues no eres la primera que se va Hace tiempo que soy amigo de la soledad Mil mujeres me han querido cambiar Pero nunca lo van a lograr Me dicen el coyote porque nadie me ha domado Me duerme entre las flores cuando me siento cansado Y si alguien me persigue para tenerme encerrado Cuando viene a buscarme ya me fui para otro lado Me dicen el coyote porque vivo solitario Cantándole a la luna y a un amor de vez en cuando Me dicen el coyote que vive en los escenarios Y aunque me vean sonriente de dolor estoy ahuyando Te comprendo, pues no eres la primera que se va Hace tiempo que soy amigo de la soledad Mil mujeres me han querido cambiar Pero nunca lo van a lograr Me dicen el coyote porque nadie me ha domado Me duermo entre las flores cuando me siento cansado Y si alguien me persigue para tenerme encerrado Cuando viene a buscarme ya me fui para otro lado Me dicen el coyote porque vivo solitario Cantándole a la luna y a un amor de vez en cuando Me dicen el coyote que vive en los escenarios Y aunque me vean sonriente de dolor estoy ahuyando Ya me voy de esta tierra invano, tierra mala Ya te vas de mi cariño Te cansaron mis pobrezas Por puntadas del destino traidor Decirme que me adorabas Me engañaron tus caricias Me enredé en tus falsedades Todititas tus mentiras mi amor Yo siempre creí verdades Que me muera de tristeza Que me mata el sentimiento Y el recuerdo que me queda de ti Muy lejos lo arrastra el viento Si te vas que sea pa' siempre Ya no quiero que regreses Porque en tierra que ya es mala mi amor Allí ni la hierba crece Que me muera de tristeza Que me mata el sentimiento Y el recuerdo que me queda de ti Y el recuerdo que me queda de ti Muy lejos lo arrastra el viento Si te vas que sea pa' siempre Ya no quiero que regreses Porque en tierra que ya es mala mi amor Allí ni la hierba crece Me voy muy lejos Me voy muy lejos Y no quiero regresar Un mal recuerdo De ti me voy a llevar El pecho herido Clavado con un puñal Ya mi esperanza Se acaba de terminar Ay mundo ingrato Me acaban de traicionar Pues la que quiero Con otro se va a casar Cantar no puedo Me dan ganas de llorar Ya mi esperanza Se acaba de terminar Te dejo libre Y no te deseo más Ahora he perdido Y me tengo que aguantar Borrar tu amor Pues nunca te dejo olvidar Ya mi esperanza Se acaba de terminar Va a quitarme el frío Que tengo en el alma Una que otra copa Quisiera beberme Este frío que siento Lo causa tu olvido Y tu mala forma Tan cruel de quererme Pido a Dios clemencia Para que tú vuelvas Es muy duro el peso De mi sufrimiento Pobres de mis ojos Que en vez de dormirse Lloran sus tristezas Con gran sentimiento Una que otra copa Sin emborracharme Para andar consciente Siguiendo tus pasos Quiero estar a tono Cuando convencida Me ofrezcas tu vida Me ofrezcas tus brazos Yo estoy dedicado a ti En cuerpo y alma Pero no he podido Ablandar ese orgullo Tú necia y altiva Queriendo ser de otro Yo necia y humilde Queriendo ser tuyo Pido a Dios clemencia Para que tú vuelvas Es muy duro el peso De mi sufrimiento Pobres de mis ojos Que en vez de dormirse Lloran sus tristezas Con gran sentimiento Una que otra copa Sin emborracharme Para andar consciente Siguiendo tus pasos Quiero estar a tono Cuando convencida Me ofrezcas tu vida Me ofrezcas tus brazos Como una paloma Que dejó su nido En las viejas torres De la catedral Abriendo sus alas Se fue lejos Lejos sin saber Siquiera donde iba a parar Como esa paloma Como esa paloma Te fuiste perdiendo Hace mucho tiempo No sé dónde estás El invierno vino Destrozo lo bello Pero tu recuerdo No se olvidará Como esa paloma Que se encuentra ausente Volverás unido Si es que viva está Mientras yo me muero Porque no te olvido Sin saber Siquiera si un día volverás Mientras yo me muero Porque no te olvido Sin saber Siquiera si un día volverás Aquellas campanas De las viejas torres Hoy suenan muy tristes Queriendo llorar En su llanto Se oye un triste Lamento Tal vez anunciando Que no volverás Como esa paloma Que se encuentra ausente Volverás unido Si es que viva está Mientras yo me muero Porque no te olvido Sin saber Si quiera si un día volverás Mientras yo me muero Porque no te olvido Sin saber Si quiera si un día volverás Mi destino Me tiene clavado Para siempre Para siempre En la clase media Y mi suerte Me gusta señores Porque el mundo Es tan solo comedia Unos suben De abajo hasta arriba Otros caen Desde arriba hasta abajo Yo he vivido A medias alturas Para evitarme Un duro trancazo No pretendo Tener mil mujeres Ni tampoco Vivir sin ninguna Yo no quiero Ser un millonario Ni tampoco Vivir sin fortuna Con medida Se goza la vida Disfrutando Disfrutando Del oro Y del cobre En momentos Se siente Uno rico En momentos Se siente Uno pobre Clase media Me gusta Clase río Clase media Lo seguiré siendo Si hoy me encuentro Muy triste En el mundo Ya mañana Me verán sonriendo Me muerdo los labios Para no llamarte Me queman tus besos Me sigue tu voz Pensando que hay otro Que pueda besarte Se llena mi pecho De rabia y rencor Prendida en la fiebre Brutal de mi sangre Te siento clavada Como una obsesión Te niego Te busco Te odio Y te quiero Y tengo en mi pecho Un infierno Por ti Te odio Y te quiero Porque a ti te debo Mis horas amargas Mis horas de miel Te odio Y te quiero Tú fuiste el milagro La espina que duele Y el beso de amor Por eso te odio Por eso te quiero Con todas las fuerzas De mi corazón No quiero nombrarte Y busco en las copas El vino de olvido Que nunca se da Pensando arrancarte Busco en otras pocas El fuego Que borre Tu beso Inmortal Y todo es inútil Ni copas Ni besos Pudieron borrarte De mi corazón Te llevo En mi sangre Te odio Y te quiero Y tengo en el pecho Mi infierno Por ti Te odio Y te quiero Porque a ti te debo Mis horas amargas Mis horas de miel Te odio Y te quiero Tú fuiste el milagro La espina que duele Y el beso de amor Por eso te odio Por eso te quiero Con todas las fuerzas De mi corazón Le vi a mis hijos A pasear a mi país Me sorprendí De lo que pasó En la frontera Yo tenía miedo Que no les fuera a gustar Y hasta aplaudieron Cuando vieron Mi bandera Ellos nacieron En los Estados Unidos Madre de niño Les hablaba De mi tierra Les platicaba Que allá son Otras costumbres Aunque más pobres Pero amamos Nuestra tierra El día siguiente Nos montamos A caballo Y cabalgamos Por llanos Y callejones Y ya cansado Yo me lo lleve A almorzar Y le pegaron Y le pegaron A la tortilla Y frijoles No que no Andale Juanito Eres culpable Eres culpable Si a tus hijos No les hablas De nuestro México Y todas sus tradiciones Que no te extrañen El día que vayan allá Que no te acepten La tortilla Ni frijoles Ni frijoles Ellos nacieron En los Estados Unidos Madre de niño Les hablaba De mi tierra Les platicaba Que allá son Otras costumbres Aunque más pobres Pero amamos Nuestra tierra Desde el día siguiente Nos montamos A caballo Y cabalgamos Por llanos Y callejones Y ya cansado Yo me lo lleve A almorzar Y le pegaron A la tortilla Y frijoles Así me lo compara Lupito He tratado En vano De olvidarte Y pensar Que tú nunca Me quisiste Que solo fue Un capricho De tu parte Y que mi vida Entera Destrozaste No te guardo Rencor Pues al contrario Tus mentiras Me hicieron Adorarte Te pedí Tu amor Y me lo diste Que ironía Pues solo Me pidiste Ahora solo Camino por la vida Llorando por ti Mi gran amor Pidiéndole a Dios Pidiéndole a Dios Que te perdone Y que con otra Tengue mi dolor No te guardo No te guardo Rencor Pues al contrario Tus mentiras Me hicieron Adorarte Te pedí Tu amor Y me lo diste Que ironía Pues solo Me hiciste Me hiciste Ahora Ahora solo Camino por la vida Camino por la vida Llorando por ti Mi gran amor Pidiéndole a Dios Pidiéndole a Dios Que te perdone Y que con otra Vengue mi dolor No te guardo Rencor Pues al contrario Tus mentiras Me hicieron Me hicieron Adorarte Te pedí Tu amor Y me lo diste Que ironía Pues solo Me fingiste Que ironía Pues solo Me fingiste Que ironía Pues solo Me fingiste Amigos míos No más Vengo a decirles La causa Y el motivo De mi amargo Dolor Que la mujer Ingrata A quien yo Amaba tanto La odio Con espanto Y maldigo Su amor Pero ahí Cuando la miro Me acuerdo De sus besos Y la horrible Tristeza No puedo Remediar Quisiera Envenenarla O quitarle La existencia Porque estaba En la creencia Que le iba Yo a rogar La pobre De mi madre Se cansa De decirme Que ya no tome vino Que le haga Ese favor La causa De este vicio Fue esa mujer Ingrata Porque no tuve Plata Para comprar Su amor Su amor Y la luz Del cerillo Aumenta Mi dolor Quisiera 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 Envenenarla Esa mujer Ingrata Porque no tuve Plata Para comprar Para comprar Su amor Que se me acabe De la vida De la vida Frente a una copa De vino Y que te diga El destino Que vas a vivir Sin mí Que se cierren Que se cierren Los ojos Que fueron Tu gran cariño Y que se cierren En tu pecho De veras Que ya me fui Que se me acabe La vida Y que tu La sigas Viviendo A ver si al cabo Del tiempo Tus labios Se siguen riendo A ver Si saben Poner El mundo A tus pies Como yo Lo hacía A ver Si saben Decir Las cosas De amor Que yo Te decía Que se me acabe La vida Y que tu La sigas Viviendo A ver A ver Si al cabo Del tiempo Tus labios Se siguen Se siguen riendo A ver Si saben Poner El mundo A tus pies Como yo Lo hacía A ver A ver Si saben Decir Las cosas De amor Que yo Te decía Que se me acabe Que se me acabe La vida Frente a una copa De vino Que confundo Lo bueno con lo malo Es la verdad Y que nunca He sabido apreciar Lo que me dan Que tu buscas Alguien que sea fiel Y yo no soy De una sola mujer Te comprendo Pues no eres la primera Que se va Hace tiempo Que soy amigo De la soledad Mil mujeres Me han querido cambiar Pero nunca Lo van a lograr Me dicen el coyote Porque nadie Me ha tomado Me duerme entre las flores Cuando me siento cansado Y si alguien me persigue Para tenerme encerrado Cuando viene a buscarme Ya me fui para otro lado Me dicen el coyote Porque vivo solitario Cantándole a la luna Y a un amor De vez en cuando Me dicen el coyote Que vive en los escenarios Y aunque me vean sonriente De dolor Estoy aullando Por algo Me dicen el coyote Te comprendo Pues no eres la primera Que se va Hace tiempo Que soy amigo De la soledad Mil mujeres Me han querido cambiar Pero nunca Lo van a lograr Me dicen el coyote Porque nadie Me ha tomado Me duermo entre las flores Cuando me siento cansado Y si alguien me persigue Para tenerme encerrado Cuando viene a buscarme Ya me fui para otro lado Me dicen el coyote Porque vivo solitario Cantándole a la luna Y a un amor De vez en cuando Me dicen el coyote Que vive en los escenarios Y aunque me vean sonriente De dolor Estoy aullando Ya me voy De esta tierra Y un vano Tierra mala Ya te vas De mi cariño Te cansaron Mis pobrezas Por puntadas Por puntadas Del destino Traidor Decirme Que me adorabas Me engañaron Tus caricias Me enreden Tus falsedades Todititas Tus mentiras Mi amor Yo siempre Creí Verdades Que me muera De tristeza Que me mata El sentimiento Y el recuerdo Que me queda De ti Muy lejos Lo arrastra El viento Si te vas Que sea pa' siempre Ya no quiero Que regrese Porque en tierra Que ella es mala Mi amor Allí ni la hierba Crece Que me muera De tristeza Que me mata El sentimiento Y el recuerdo Que me queda De ti Muy lejos Lo arrastra El viento Si te vas Que sea pa' siempre Ya no quiero Que regrese Porque en tierra Que ella es mala Mi amor Ahí ni la hierba Crece Me voy Muy lejos Y no quiero Regresar Regresar Un mal recuerdo De ti Me voy A llevar El pecho Herido Clavado Con un puñal Ya mi esperanza Se acaba De terminar Hay mundo ingrato Me acaban De traicionar Pues la que quiero Con otro Se va A casar Cantar No puedo Me dan ganas De llorar Ya mi esperanza Se acaba De terminar Te dejo libre Y no te deseo Mal Ahora he perdido Y me tengo Que aguantar Borrar Tu amor Pues nunca Te dejo Olvidar Ya mi esperanza Se acaba De terminar De terminar Gracias por ver el video. 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 Un mal recuerdo de ti me voy a llevar. Música Y no te deseo más Ahora he perdido Cuando convencida Me ofrezcas tu vida Me ofrezcas tus brazos Y no te deseo más 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 Como una paloma Te fuiste perdiendo Hace mucho tiempo Porque no te deseo más Y no te deseo más Y no te deseo más Un triste lamento Yo me muero Y no te deseo más 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 Uriah Chambal 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 Uriah Chambal